suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del polémico gol que anularon al leipzig el partido que jugó ayer el equipo alemán contra real madrid en octavos de champions vamos a escuchar la explicación del árbitro y turralde del por qué se anuló ese gol ayer a los alemanes muy importante vamos a por ello bueno pues tenemos la jugada polémica no el gol anulado al leipzig por fuera de juego fuera de juego por interferencia lo que ve el bar es que el jugador del leipzig cuando chuta a su compañero está por detrás del unín y que le contacta físicamente ese contacto físico la interferencia puede ser visual que ese jugador esté pues imagínate que este es el portero y esté en la línea visual del balón al portero o física que le esté disputando el balón que le empuje que le toque y aquí se considera que le toca por detrás y consideran que es interferencia en un contrario no es lo que nos gustaría porque ahora decimos ya pero es que el balón va para la derecha ya ya pero si eso es lo que nos gustaría o lo nos dejase gustar el reglamento te habla de interferencia física y aquí le toca al delantero en una posición de fuera de juego le toca al portero y han considerado que es interferencia si el jugador se llega a quedar quieto no le interfiere y no hace no pasa nada porque porque el jugador está por detrás si en vez de tocarle al portero se queda quieto no está ni en su ángulo visual ni tocándole físicamente al portero hubiesen dado gol como hay un contacto pues pitan fuera de juego y ahora me diréis pero como es interferencia porque no va al bar a verlo pues no va al bar a verlo porque el asistente ya ha levantado la posición de fuera de juego por eso lo que hace el bar es ratificarle al asistente yo de verdad no entiendo ni una puta mierda ahora el reglamento dice que no lo puede tocar que yo sepa al fútbol es un deporte de contacto y tocarlo tocarlo pues será que con los pelos del antebrazo porque tocarlo ayer será con los pelos del antebrazo ha tocado el jugador alemana al unín pero bueno te lo compro te lo compro no lo puede tocar te lo puedo comprar pero para unos sí y para otros no el barcelona año pasado en el partido contra contra el bayern penalti como una catedral de davis a dembélé y donde estaba el bar donde estaba el árbitro porque no lo han pitado y otro penalti como una casa contra el inter en el campo de los de los italianos jugador holandés que ahora mismo no me acuerdo dan fris creo que se llama defensa holandés jugaba al balón mano no al fútbol al balón mano y nadie ha pitado penalti nadie ha pitado penalti y el barça ha salido claramente perjudicado la temporada pasada en la champions por esos dos errores o mejor dicho dos robos dos atracos a nuestro barcelona sea para unos sí y para otros no eso es lo que no entiendo yo cuando se trata de aplicar las reglas el madrid tiene barra libre se le aplican todo pero cuando se trata del barcelona empezamos a mirar a otro sitio no que el árbitro interpretó lo que no estaba pendiente vamos a ver a quién quieren engañar a quién quieren engañar que siempre las ayuditas a real madrid que de verdad no le hace falta estas ayudas al madrid no dicen que la está rompiendo que son el mejor equipo de europa que van a que van a ganar la decimo quinta no sé qué no sé cuál o si son tan buenos no les hace falta ninguna ayuda arbitral no es una auténtica vergüenza lo que está pasando en el fútbol ahí lo dejo vamos ahora con la actualidad de nuestro barcelona se confirma el escándalo la plantilla del barça pidió una prima por la supercopa de españa estoy alucinando vamos a por ello pues bien la plantilla del barça pidió una prima por la supercopa de españa dos capitanes de la plantilla se reunieron con presidentes a la porta para sondear la posibilidad horas antes de la final el máximo mandatario culé solicitó confirmar con florentino pérez si en caso de ganar tenían previsto premiar a los jugadores hace exactamente un mes el barça disputaba la final de la supercopa de españa frente a real madrid en arabia saudí los blaugranas como sabemos cayeron en el superclásico por cuatro goles a uno dejando escapar la posibilidad de alzar el primer título de la temporada y del año así como una bonificación de nada más y nada menos que de cinco millones y medio de euros por parte de la real federación española de fútbol aquel mismo día horas antes de la final se produjo un encuentro distendido entre dos capitanes del fútbol club barcelona y su presidente zar la porta en el hotel de concentración barcelorista el j w marriott un famoso medio nacional corrobora este miércoles una información adelantada por un medio culé el pasado 9 de febrero los dos representantes de la plantilla culé sondearon con el máximo mandatario la opción de recibir una prima en caso de ganar la final contra real madrid que fuese extensible para el resto de profesionales que acompañan al equipo día a día hasta 30 entre preparadores físicos nutricionistas fisioterapeutas etcétera en esa conversación también comentaron que los jugadores de real madrid sí que recibirían una compensación económica en el caso de alzar el título así la porta conversó con su entorno más cercano y solicitó confirmar con florentino pérez si tenía la intención de premiar económicamente a la plantilla con parte de los cinco millones y medio de euros en caso de ganar la final la respuesta que el club barcelonista recibió es que el real madrid no repartiría ninguna prima por ganar este título aunque varias informaciones aseguran que florentino pérez había repartido 150 mil euros a la plantilla sea como fuese la porta no tuvo que mirar en su plan inicial ya como sabemos el título se fue directamente a las vitrinas de santiago bernabéu yo la verdad es que estoy flipando que se dejaron ganar porque la porta les ha dicho no a la prima de verdad esto que es esto es un chantaje como dios manda vamos por cierto cuentan que esos capitanes fueron sergi roberto y frinky de jong os digo una cosa urge una limpieza urge una limpieza a nuestro querido barcelona muchos se tienen que ir a la puta calle en verano ya se vamos con el temazo principal como sabemos el barça sigue sondeando a varios entrenadores para la próxima temporada sin embargo el gran sueño de nuestro presis a la porta sigue siendo fichar a pep guardiola en verano pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que una reciente conversación entre la porta y guardiola el de san pedor le ha puesto allá en la porta una última condición para volver a antenar al barcelona la próxima temporada y es la siguiente atención echar a deco en verano la misma fuente afirma que guardiola considera de con una persona tóxica y sobre todo que no es de fiar estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos